Quiero ver la imagen de Acuña, con ese centro. Quiero verla. Quiero ver la imagen de Acuña. Se lesionó a Acuña. Le estuvieron haciendo estudios. Aparentemente no es grave. A mí, todo lo que pasa con Argentina me preocupa. Y sí. Es casi que soy un hipocondríaco de la selección. Lo que pasa me preocupa. Cuando lo tengamos, me avisa y lo ponemos. Vos asustás a la gente, me parece. ¿Por qué asusta a la gente? Sí, vos asustás a la gente. Mirá quién habla. A ver, mirá. Allí está rindiendo Acuña, mirá. Asusta a la gente. Para hacer un golpe, fue bravo el golpe, ¿no? Sí. Ahí caminaba con dificultad. La cancha no tuvo nada que ver, ¿no? Los estudios, reitero, dicen que no es de gravedad. Ahí todo el mundo se asustó. El representante tuiteó, turco, esta historia de la que hablan todos. Sí. Que fue todo culpa del campo de juego, que fue un desastre. Sí, seguramente. Pero para, si es un golpe, no... No, es un tema muscular. No es golpe. ¿Golpe o músculo? ¿Cómo es? Para mí muscular... Pero si es muscular, no se trata de un golpe. Eso es una contractura. Si es muscular, es otra cosa. Nosotros, los otros amigos, con la producción, el instante de la infracción o de la lesión... Golpe es contrario. Mete un centro... ¿Y se queda? Mete un centro y se lesiona. Y empieza a reñar. Por eso digo, yo gol, salvo que la pelota no haya golpeado... Es más muscular que otra cosa. Articular es guince, pero golpe no hay. Te chocó con nadie. Quiero que busquemos esa imagen, en la calidad que tengamos, si la podemos tener, porque es el centro que mete. Acuña mete el centro, gira y empieza a renguear. ¿Un golpe, Roberto? No. Ayúdeme. Me gustaría ver esa imagen para ver qué te puede decir. Un golpe, ahí no siento, golpe. Ahí no siento. La responsabilidad del estado del campo de juego, ¿no? Ya está, ya practicaron. ¿Qué es eso? Ya está. Practicaron 22 tipos, eh. Está bien. Y uno solo, eh. Dale. Meteómanos Sparring.